Con la intención clara de que la próxima comparecencia de Pedro Sánchez sea ante los tribunales, Vox reunía de urgencia a sus servicios jurídicos para responder a la trama corrupta del PSOE con las mascarillas en el día de ayer. Una trama que toca ya de cerca prácticamente a todos los ministerios y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ayer mismo la Fiscalía Europea abrió una investigación con rumores crecientes que apuntan a que esta tipeja podría ser la siguiente en seguir los pasos de Ávalos y dejar su cargo. Tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Las declaraciones de la señora Armengol que han sido las declaraciones de una futura querellada, han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación, el pito ha sido la declaración de un imputado. Desde luego sería más fácil si todo el gobierno y la banda socialista se disolviera y se personara en la comisaría más cercana como quizás debería hacer Ávalos. Que no piensa comerse solo el marrón y ya apunta a compañeros suyos como Santos Cerdán, Marisú Montero, Pachi López, Salvador Illa, Marlaska y el que fuera presidente canario Ángel Víctor Torres, que como buen socialista intenta utilizar hoy para escabullirse el comodín de Franco. El espectáculo de los socialistas es total y absoluto, con la siempre inestimable ayuda de Televisión Espantosa. Donde la renovada y muy bien renovada gracias a nuestros impuestos Silvian Chaurrondo iba a permitir que la ministra del Masaiz pidiera explicaciones no a sus compañeros, sino al Partido Popular. Parece que hay muchas explicaciones no solamente del gobierno Balear actual, sino de algún otro dirigente. Periodismo corrupto hasta el tuétano del PSOE y también del Partido Popular, cuyo máximo vocero Federico Jiménez de los Santos, después de ser cazado hace meses hablando con el sectario Félix Bolaños y después de haber criminalizado a Vox por la imaginaria pinza que nunca ha existido con los socialistas, decía esto. Todo ese ministerio está agujereado, pero si se llevaba a Coldo allá a los empresarios, al despacho de... Yo he estado comiendo con ábalos en ese despacho, que es imponente, impresionado. O sea, tú vienes de robar en Murcia, te invitan a comer allí, y dice, ojo, o sea, el tomate no es lo mismo que el Murcia, pero hay que reconocer que el comedor, por supuesto que hay comedor y catering de primer nivel, faltaría más. O sea, que al final resulta que Federico está más cerca de comerse una mariscada en Ferraz con ábalos que yo de saber qué cojones es el yunque, a pesar de ser supuestamente miembro del mismo. Así están las cosas en España, gracias a la complicidad con los socialistas de los dirigentes del PP, cuyo líder Feijóo, recordemos, decía hace unos meses que para nada el PSOE era un partido corrupto. De aquellos polvos estos lodos. Una frase perfectamente aplicable a la dejación de funciones que el bipartidismo ha llevado a cabo en el control de nuestras fronteras. Algo que sumado a la criminalización de Vox, hoy se traducen en que ya aparezcan candidatos a las elecciones al Parlamento catalán en Lérida, que se presentan con la bandera catalana junto a la marroquí. Algo que supuestamente jamás iba a pasar, a pesar de llevar a cabo todas estas cositas que denunciaba el diputado de Vox en el Parlamento catalán, Alberto Tarradas. Cooperación al Desarrollo, 52 millones de euros en cooperación al desarrollo. Con toda la situación de necesidad social, de precariedad, de familias que no llegan a final de mes, de inseguridad que se está viviendo en nuestras calles, ustedes van a destinar más de 52 millones a cooperar con el extranjero. ¿Con qué países concretamente? Pues hacen gara de Marruecos, con más regalitos a Marruecos. Dada la situación que están atravesando nuestros agricultores, ustedes a promocionar Marruecos con el dinero de los catalanes, con el dinero que están pagando precisamente estos agricultores. Consecuencias de que la amenaza para muchos sea la ultraderecha fantasmal, y no los afiladores expertos que siguen llegando a nuestras costas. Con la connivencia del bipartidismo y de las ONGs, que luego se lavan las manos ante cositas como estas. Se han producido una serie de acontecimientos en nuestro municipio a principios de año, de hurto. Pues sí, como bien dices, en las últimas semanas se han volcado este tipo de actos vandálicos, sobre todo y robos y demás, sobre todo en nuestro municipio de Los Llanos. Y esto solo en Canarias, mientras en el resto de España ya hay disparos en discotecas, detenidos por dar palizas para robar móviles, ocupaciones a tutiplén, atropellos varios y agresiones de todo tipo. Que desde luego no parecen hacer atar cabos a algunas que se enamoran de los javibis de turno, para luego lloriquear por las cuatro esquinas cuando pasa lo inevitable. Pero esperad, porque algunos incluso van más allá. Atención. Se quedan mirando, se hacen fotos contigo, bueno, que si minero, que si soy Baltasar, que si muchas cosas, que si negro, que no sé qué. Muchísimo racismo, la verdad. Insultos racistas. ¿Ha cambiado también tu vida? ¿Ligas más ahora? Bueno, yo básicamente estoy con una mujer que es la que me aceptó. Absolutamente demencial, como comienza a serlo el caso de la pareja de españoles asaltados por siete monstruos en India, cuyas víctimas recibían ayer un cheque de 12.000 dólares de indemnización por parte del gobierno hindú, provocando sospechas en cada vez más personas que ya tenían suspicacias por la actitud de la pareja ante un hecho dramático como el que supuestamente sufrieron. Sinceramente, cualquier cosa es posible ya, y para muestra este discurso el europarlamentario del Partido Popular González Pons. El Islam no es terrorista. El yihadismo es una ideología, no una religión. Por eso contra el yihadismo no se lucha solo con policías, se lucha también con lápices, se lucha con libres. Y así, señoras y señores, estamos como estamos. Y están también los agricultores, que ayer iban a sufrir en sus carnes en Sevilla los marlasca boys, mientras se manifestaban pacíficamente. Agricultores que junto a muchos otros españoles tendrán la vista puesta en las elecciones europeas del próximo junio, para la que hoy se filtra otra encuesta que haría pasar a Vox de tres eurodiputados a ocho, que serían importantísimos para comenzar a cambiar las cosas, como lo intenta hacer el sindicato Solidaridad pegándole un nuevo revolcón a UGT en otra empresa. Y por supuesto, Milley en Argentina, donde ya le acusan hasta de mandar mosquitos con dengue. Yo estoy segura, ¿segura de que Milley me mandó ese mosquito? La reducción de las paguitas por parte del mandatario argentino, tal y como proponen los de Santiago Abascal en España, está haciendo pupita. Al punto de que los partidos comunistas de diferentes países están mandando a los suyos a Argentina, para intentar así desestabilizar al gobierno albiceleste. ¿Usted dónde es? Soy noruego. ¿Cuántos años está aquí? Hace dos días, acabo de llegar. A mí me pagan el avión para ir acá, para estudiar, me pagan el alquiler también cuando estoy acá estudiando. Así que me cuida para invertir en la juventud en el país. ¿Qué es lo que está repartiendo ahí? Esto. Rompamos la motosierra y tiene el coso comunista. ¿Usted es comunista? Sí. ¿Por qué? Militante del Partido Comunista de Noruega, porque crean la justicia social y el bienestar de todos los pueblos del mundo. Estos sectarios socialcomunistas no toleran que haya alguien que luche contra la basura ideológica de la izquierda, como lo hace Vox, también en el Madrid de la libertad de Isabel Díaz Ayuso. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, contribuir este hermoso sueño a esta agenda ideológica. Esto es la Comunidad de Madrid. Y luego uno pasa página y sigue por aquí y entonces le empiezan a hablar al niño sobre la identidad de género que tiene que ver con cómo tú te sientes y que puedes cambiar. Increíble como lo es también que Feijó, después de todo lo visto, vuelve a presentar la papeleta del Partido Popular en las elecciones vascas como la única que garantiza que Bildu no gobierne. Mientras, por su parte, Yolanda Díaz presenta a sus charros mañana en Bilbao, a la vez que ataca directamente a la hostelería. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Odia la libertad, la prosperidad y la justicia, por más que ahora esta tipeja diga lo siguiente. Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que éste no se pueda aplicar en casos de corrupción. Pero vamos a ver, fashionaria, que acabáis de dar un indulto a los golpistas. Sinceramente, más le valdría a esta tipeja preocuparse del paro, que supuestamente y milagrosamente vuelva a bajar mientras las prestaciones por desempleo suben. Cosas de tener a los mandos del país a estos auténticos prestidigitadores. Eso sí, de clase obrera, a pesar de llevarse de todos nosotros casi 100.000 euros anuales, por llamar en Twitter señoritos a aquellos que les pagamos el sueldo, como hacía ayer mismo el diputado de Sumar, Jorge Puello. Sería para descojonarse si no nos costaran tanto dinero, como también hacen las feministas, que siguen recogiéndolo sembrado con unos escraches que prometen prolongarse hasta su gran día, el 8 de marzo. Sí, ¿por qué habláis tanto de los hombres blancos, heteros, que se llaman Manolo, y luego no habláis de Mohamed que maltrata a su mujer? Mira, estoy hasta el coño, por favor, un momento, un momento, estoy hasta el coño, por favor, ¿se puede ir esta gente? Es evidente que cada vez más mujeres se alejan de estas charos, y también de la selección femenina de fútbol a la que ya vacilan de esta manera. La patraña feminista está en declive, algo natural cuando se tiene como referentes a Samantha Hudson, cuyo fichaje por Doritos se hacía internacional, para costarle a buen seguro en los próximos días la cancelación del contrato. Una cancelación que habría que llevar a cabo con toda esta ideología de género sectaria, que ha llevado a que los Estados Unidos tengan tipes como estes en el ejército, y peor, a madres que están transicionando entre comillas a sus cuatro hijos. Cualquier cosa es posible ya en este mundo de locos, donde hasta chalados se identifican ya como niñas musulmanas.